¡Bailando! Sí señor, efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor, la preparación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando Sí señor, corona de cristales Yeah, yeah, yeah Sí señor, una felación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando 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 Amigos, adiós Bailando ¡Comtechnica! À la final Amigos, adiós